¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarle como cada noche con toda la información acerca del pronóstico del clima ya lista para compartirle esta información. En el territorio nacional tenemos todavía muchísima actividad, principalmente en lluvias, tormentas y nubosidad. Tenemos una zona de baja presión en las aguas, en las cálidas aguas del Océano Pacífico, con un 90% de potencial a desarrollo ciclónico. Esto está generando importantes lluvias hacia el occidente y centro del territorio nacional, así como hacia el sur del país. Esto es debido a que, por supuesto, tenemos ingreso de humedad por parte de este sistema meteorológico y además se le suma la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico. Sumamos también esta onda corta que está a lo largo de la región noreste, llegando hacia la región central, también del territorio nacional, lo que refuerza dichas precipitaciones. Onda corta también hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, específicamente entrando por la región sur y, bueno, va desplazándose hacia el occidente de la República Mexicana. Sin olvidar estos canales de baja presión que se están desarrollando también al interior del país. Vamos a conocer en la siguiente imagen cómo tenemos en la región noreste, específicamente en el Golfo de México, nubosidad importante para la península de Yucatán. Y hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, precisamente por esta onda corta que les estaba comentando hace unos momentos. Entrada muy fuerte, entrada de humedad proveniente del Golfo de México, lo que también desarrolla importante nubosidad hacia esta zona central de, precisamente, el Golfo de México. Nos vamos hacia la región norte, precisamente también del Golfo de México, tenemos importante nubosidad hacia la zona central de Tamaulipas, en donde las temperaturas ya se están confirmando bastante elevadas. 37 grados centígrados para Laredo, 33 para Reynosa, 29 grados centígrados para Matamoros. En la capital del estado tenemos una temperatura de los 26 grados centígrados, 29 para Tampico, Madrid, Altamira, Soto de la Marina, cierra esta noche de lunes con una temperatura bastante elevada, 36 grados centígrados. Nuevamente regresamos al Puerto Jaibo, tenemos una temperatura, les comentaba, de 29 grados centígrados y una sensación térmica de los 36 grados centígrados a esta hora ya de la noche. Viento favorable, proveniente del este, sureste, 26 kilómetros por hora y una humedad relativa de un 74%. La presión barométrica, 1010.5 milibares, está estable dentro de sus parámetros. Vamos a conocer ahora el breve mensaje del Grupo Educativo Madero. Posteriormente a este, conoceremos las condiciones para los próximos días. Vamos con las condiciones para los próximos días. Temperaturas cálidas todavía se vivirán en el Puerto Jaibo, 32 la máxima, 26 grados centígrados la mínima. Tendremos un martes con cielo parcialmente nublado. Las condiciones indican también cielo parcialmente soleado, 31 la máxima, 26 como mínima para la zona sur de Tamaulipas el día miércoles. El jueves tendremos nuevamente mismas condiciones de cielo y de temperaturas. Así se repite para el viernes y para el sábado un incremento ligero de temperatura, una máxima de 32 grados centígrados. El domingo cielo completamente despejado, 32 la máxima, 26 como mínima. Y bueno, tendremos un lunes ya un poquito más lluvioso, chubascos matinales, importante humedad que se estará reflejando al inicio de la próxima semana, 31 como máxima, 26 grados centígrados como mínima. En cuanto a las condiciones del sol, el astro rey, el día de mañana muy tempranito nos dice buenos días a las 7 de la mañana con 12 minutos y se despide nosotros a las 19 horas con 51 minutos. Hasta aquí la información climatológica. Yo soy Ana Espeitia. No me voy sin antes agradecer al gentilema de Patrocina del Grupo Educativo Madero. Que pase usted una excelente noche y un mejor inicio de semana.